Buenas tardes a la gente gente. Hoy vamos a hacer un postre, crema de San José. Tiene una tradición en Cataluña muy arraigada desde hace mucho tiempo, crema de San Josep. Se hacía normalmente, tal y como es su nombre, por San José, la fiesta de San José, que coincidía también cuando las gallinas ponían más huevos, porque os va a hacer falta huevos para la versión que vamos a hacer nosotros. La crema de San José, la crema catalana, es muy fácil. Tú coges un litro de leche, coges unos 40 gramos de almidón, de maicena, y coges 8 yemas de huevo, lo revueve, pom, 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 está todo hecho. Pero nosotros, como yo soy camionero y no cocinero, y sabéis que soy el fan número uno de Mar Rivas, a veces alguna vez lo pronuncio en condiciones, un cocinero catalán, voy a hacer su versión, y esta necesita huevos, ¿eh? Tanto como 16 huevos que hay aquí, necesitan las 16 yemas de los huevos, las yemas, las clara, ¿no? Las clara las reserva y las utilizará en otras cosas, que es lo que siempre decimos, pero luego es mentira, se tira. Bueno, reserva las tira a la vez que era, pero necesitan las 16 yemas de huevo. Aquí hay 400 mililitros, si no me equivoco, está medio por aquí, 400 mililitros, cariño, le faltan un poquitín a los 400 mililitros. Tú las medíos. Muy mal medíos. 400 mililitros de leche entera fresca. Señala, da la vuelta que le pone leche fresca. No, que se ve que a darme encabrona. Ya está. Leche fresca entera, ¿eh? Y hay uno, ahora atapó bien, 140 gramos de nata. 140 gramos de nata, de montar, de crema de leche, que no lo dicen por ahí. El azúcar que vamos a utilizar son 100 gramos de azúcar mascavado, pero que es lo mismo. Esto que ya creo que una vez que hicimos el café yo lo enseñé, ¿no? Esto es azúcar de caña sin refinar. Esto lo tengo que rallar. De aquí voy a rallar 100 gramos de azúcar de caña sin refinar. Y por lo demás, la piel de una chimona, limón, la piel de limón, que la voy a lavar ahora después, la piel de una taroncha, naranja, y una ramita de canela. Cariño, va para esto que esto ahora hay que andar... ¿Hay que andar con esto? Sí, claro. El trabajo más duro es lo de separar las 10 gramos de limón. Y me toca a mí. ¡Hombre, por Dios! Ponemos aquí nuestro cazo a la lumbre. Le echamos los 400 mililitros de leche entera, fresca, no para actualizar la leñada. Le añadimos los 140 mililitros de nata de montar. Le añadimos la piel del limón, le añadimos la piel de la naranja y la ramita de canela. Vamos a pararnos a que empiece a hervir. ¿Veis? Justo comenzaba a hervir. Apagamos el fuego, lo tapamos porque hemos dicho que lo íbamos a infusionar, no que íbamos a cozar la cáscara de la leche. Lo apartamos y lo dejamos infusionando, reposando 40 minutos. Aquí tenemos ya las 16 yemas de huevo, ¿eh? 16 yemas de huevo, nada de clara. No te lleves las manos a la cabeza que estos son 2 euros. Y ya hemos dicho que lo íbamos a hacer de lujo. Y aquí tenemos nuestros 100 gramos de azúcar mascavado, que lo hemos rallado, o sea, lo que era lo mismo que era la azúcar esta sin refinar. ¿Veis? Le ha quedado 100 gramos. Ahora simplemente se trataría de integrar todo esto. Ya han pasado los 40 minutos y tenemos nuestra leche con nuestra nata y nuestra cáscara de limón y cáscara de canela infusionada. ¿Cáscara de canela o canela? Canela, cáscara de naranja y de limón. Vamos a retirar lo que son las cáscaras y nuestro palito de canela. Ya saco la otra, ahí están las dos. Sí, cariño. Ya está, ya está. Aquí no veo nada más, ¿eh? Vale, vale, muy bien. Aquí las saco las dos juntas. Vamos a añadir... Os preguntaréis, este tío ya es muy poca leche. Es que la humedad que tiene el azúcar esta no es la humedad que tiene un azúcar cualquiera. Tiene mucha más humedad el azúcar esta puro de canela sin refinar. Permitidme que voy a apurar esto. Vamos a meter fuego otra vez. Lo voy a poner al mínimo. Esto, ahora hay que gastar mucho cuidado, si no habrá que meter la batidora al final como se forme en grumos. Esto debe estar en torno a los 80 a 90 grados, ¿eh? Más no puede estar. Y empezamos a remover, a remover, a remover, a remover sin parar, ¿eh? Si veis que quiere que rompen pompa a hervir, lo apartamos. Y seguimos removiendo, removiendo, removiendo. Cuando se enfríe algo, lo volvemos a poner. Y esto ya es cuestión de paciencia hasta que cojamos la textura deseada. Pero sin parar de remover y sin dejar que rompa hervir, ¿eh? Que queráis que veis que va a romper a hervir. Afuera. Y remováis, y remováis, y remováis. Y cuando veis que se ha enfriado, adentro. Y remováis, y remováis, y remováis. Después de diez minutos, creo que me he pasado un minuto y todo. Esto es lo que hemos conseguido, ¿eh? ¿Veis? La crema que tenemos. Creo que me he pasado un minuto. Aquí tenemos el resultado. No estaba conforme como... Porque me había pasado y se me había puesto un grumoso. Y me he pasado a la hora de mover, mover, mover. Quizá me había pasado un minuto o dos. Entonces le he metido la batidora, como os dije al principio, puesto que no estaba conforme yo con lo que estaba haciendo. Ahora sí me gusta más, ¿veis? Ahora me gusta más. ¿Veis cómo ha quedado? Mira. Esta sería la textura. No la que antes os enseñé. Que soy un perro flauta. Ahora voy a ponerle papel film. Las voy a tapar y las voy a meter en la nevera sobre dos horas. Errar este humano. Rectificar. De salido. Poner la lavadora. De día a doce de la noche con nosotros. Esto ya es de pobre. De pobre. Azúcar moreno. Cuando cocines, háblalo a tu manera. A tu forma. Como a ti te guste. Todos los demás que te cuenten son tontarías. Un huevo. Un huevo total. Un huevo total. Un huevo total.